El resultado El resultado siempre será el mismo Bien Le aseguraré que pagues por lo que hiciste ¡Báñate el fuego! ¡Ríndete! ¡Cuidado hermano! ¡Estamos viejos de Pythroth! ¡Dios de nadie! ¡Por mis hermanas cálidas! ¡Y esto es por ti! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Piedras fornadoras! ¡La sangre de Asda! ¡Y Asda! ¡Arrodillate! ¡Vá hay! ¡Váñate! ¡Váñate! Ríndete! ¡Ríndete! ¡Las sangre de Asda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báñate el suelo! ¡Es magia de sigilo! ¿Quieres estar solo? ¡Por ahora! ¡Indigno! ¡No! ¡No estoy esperando! ¡No! 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 ¡Báñate el suelo! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Ríndete! ¡Dios de nadie! ¡Esto era inevitable! ¡Así será! ¡La sangre de Asgard está! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Piedras por la hora! ¡Ciampa! ¡Arrobíñate! ¡Por Asgard! ¡Por Asgard! ¡Indigno! ¡Espíjate a alguien! ¡La sangre de Asgard está en tus manos! ¡De Asgard! ¡Ambos estuvimos cegados por Odin! ¡Esto no tiene que terminar así! ¡La sangre de Asgard! ¡Báñate el cuervo! ¡Esto no tiene que esperar! ¡Free de Asgard! ¡Azhar! ¡Cuidado a la izquierda! ¡La sangre de Azhar está en tus manos! ¡Gratto! ¡Estad bien! ¡Pallé! ¡Padre de todo! No. ¡Te juro! ¿Tú me juzgarás? ¿Tú? Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio... La venganza... Déjalos ir. Acaba con eso. Sí, hermano. Hermana... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!